Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar Trust Wallet paso a paso para que entendáis por completo cómo funciona la aplicación en vuestro dispositivo móvil, tanto Android como IOS, ya que tiene exactamente las mismas funcionalidades para ambos tipos de dispositivos. Pero antes de comenzar, si no nos sigues en las redes sociales, puedes preguntarnos todas las dudas o puedes seguirnos tanto en Instagram como en Twitter en arroba doctor barra baja cripto con Y de YouTube, básicamente, pues, para interactuar con la comunidad, daros una oportunidad, porque estoy seguro que te merecerá la pena y que no te arrepentirás cuando lo hagas. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos en este caso en el celular y como estáis viendo, estamos dentro de mi iPhone. En verdad, si estáis utilizando Android, que sepáis que es exactamente igual, así que no os preocupéis por eso. En este caso, lo primero que tenéis que hacer es descargaros la aplicación, yo ya la tengo descargada, así que lo primero que voy a hacer es acceder a ella, que la tengo por aquí. En este caso, como veis, podemos importar una billetera o crear una nueva. En este caso, vamos a crear una nueva, pero si ya tienes una billetera, simplemente tendrás que importar la frase, en este caso, las palabras, las en el orden correcto, luego vais a tener que poner la contraseña y ya estaría. En este caso, vamos a crear una nueva, y cuando le das a crear, vamos a tener que aceptar la política de privacidad, le damos a aceptar, vamos a darle a continuar, y vamos a tener que introducir un código de acceso. Una vez las introducido, vamos a ingresar la contraseña otra vez. Y finalmente dice, vamos a hacer una copia de la billetera de seguridad ahora. En el siguiente paso, veremos las doce palabras, en este caso, la frase secreta, tenemos que aceptar aquí las condiciones, que básicamente te dice que si la pierdes, no vas a ver los fondos nunca más, si expones y compartes la frase, pues te lo pueden robar, y que, bueno, pues que básicamente Trash Wallet nos hace responsable de que tú pierdas tus fondos en este caso, ¿vale? Vamos a darle a continuar, y ahora aparecerá la frase secreta. Evidentemente estará censurada por privacidad, pero lo importante es que vosotros la copiéis en algún lado, os recomiendo recopiarla en el papel o en vuestro PC. Yo os recomiendo personalmente hacerlo en un papel, ya que vuestro PC es vulnerable a hackeos, no sé cuánto dinero guardaréis o tendréis pensado guardar, pero os recomiendo hacerlo en un papel físico. Por eso, una vez las copiado, le das a continuar, y vamos a introducirla rápidamente en orden correcto. Una vez las introducido, le das a continuar, que básicamente es como un proceso de verificación, y dice que tu billetera ha sido exitosamente creada. Vamos a darle a OK, y esto es lo que nos aparece una vez nos hemos creado la cuenta. Como veis, aparecen dos opciones arriba, que son las notificaciones, y que también nos aparece para ver las criptomonedas que son aceptadas dentro de esta Wallet, que sean visibles, básicamente, para nosotros. Si, por ejemplo, nosotros ponemos Avalanche C-Chain, ¿vale? Le damos aquí, pues nos aparecerá la Avalanche C-Chain con lo que nosotros tengamos, y también nos aparecerán los NFTs a la derecha, en caso de que tengamos, pero esto lo voy a dejar para futuros tutoriales, el tema de los NFTs. Como veis, también nos aparece la opción de enviar, recibir, comprar, y hacer swap, que también lo veremos en futuros tutoriales específicos y dedicados, pero quiero que tengáis en cuenta que podremos enviar criptomonedas, en este caso, como no tenemos, pues no podemos enviarlas, pero sí que podremos recibir, por ejemplo, si nosotros quisiésemos recibir BNB, pues nos aparecería ya nuestra dirección, con básicamente la dirección en código QR, y también con la dirección, en este caso, con números y letras que nos aparece ahí abajo. Aquí nos pone la blockchain que acepta, pone envíe solo BNB, BNB, a esta dirección, ¿vale? Esto es muy importante y tenemos que tenerlo muy en cuenta, y si tú, por ejemplo, quieres enviar otra, por ejemplo, la de Bitcoin, pues podemos enviar BTC, bueno, en fin, existen un mogollón de criptomonedas que nosotros podremos enviar en esta wallet, así que echarle un vistazo, la cosa es que tenemos que entender el proceso y la blockchain que vamos a utilizar dentro de esta wallet, y luego podemos también comprar o hacer swap. Swap básicamente significa hacer intercambio de criptomonedas, que como os digo, en este caso, pues yo no tengo ninguna, o sea, que no puedo hacer ningún swap para demostraroslo, pero básicamente, va a utilizar la mejor tasa del mercado para hacer un swap entre criptomonedas. Aquí abajo nos pone el intercambio. ¿Cuánto es un BNB? Bueno, pues mil novecientos cincuenta y uno coma seis tres ocho AERGO, que no sé ni lo que es AERGO, pero bueno, ahí lo tenéis. Si nosotros, por ejemplo, le damos a comprar, pues podremos comprar otra criptomoneda que nosotros queramos, por ejemplo, la de BNB, bueno, pues ahí nos pone, cuánto cuesta ahora mismo, US ciento cincuenta, bueno, aquí nos pone exactamente cómo lo podremos comprar, mediante Mercurio, Moonpay, Transac, Binance Connect, que básicamente es conectarlo con la plataforma de Binance, lo veremos en futuros tutoriales, pero quiero que sepáis que podemos comprar mediante terceros en esta si por ejemplo lo hacemos con simplex, ¿vale? Le damos a siguiente, bueno, pues nosotros eh abriremos una página de simplex, haremos un pago con tarjeta o como sea necesario para ejecutar la compra, en este caso del activo que nosotros hayamos seleccionado. Luego, abajo nos aparece la parte de billetera, donde podremos revisar la billetera, es donde nosotros estamos ahora mismo, luego en descubrir, pues podremos descubrir staking de algunas criptomonedas, como por ejemplo Polkadot, con un APR, que es básicamente el interés anualizado que nos aparece de catorce coma ochenta y dos por ciento, ¿vale? Nosotros podremos comprarlo y hacer staking en esta billetera, y bueno, pues existen otras staking que podemos hacer, como por ejemplo Solana, si le damos a ver todo, pues podremos ver todos estos staking que tenemos aquí mismito, ¿vale? Luego en defi tokens, pues vemos otros por aquí, también podemos hacer préstamos y solicitar los préstamos, también podremos ver otras cosas, y esto de descubre, la verdad, es muy interesante. En navegador, bueno, pues podremos ver el historial y ingresar la URL de algunos sitios que nosotros podemos utilizar para hacer swaps, o bueno, pues para buscar información, que también lo podemos poner aquí arriba, ¿vale? Evidentemente, esto es un poco más avanzado, también lo veremos en futuros tutoriales más en detalle para que lo veáis conmigo, y en la parte de configuración, básicamente, pues podremos configurar la seguridad, podemos cambiar la contraseña, las preferencias, cómo podemos ver las notificaciones, podemos unirnos a la comunidad de Twitter, Telegram, y Facebook, que por cierto, seguidme en Twitter o en Instagram para preguntarme dudas, si las tenéis, y como os comentaba, bueno, pues en billeteras, pues aquí vemos la billetera principal, podemos añadir nuevas billeteras, ¿vale? Para gestionarlas todas desde el mismo dispositivo móvil, en preferencias, por ejemplo, podemos poner el idioma, la moneda estándar, que en este caso, bueno, pues tengo la USD, porque es la moneda que utilizo de referencia, aquí también podemos acceder al navegador, borrar el caché, como estáis viendo, y bueno, ya sería cuestión de que tú configuras es la plataforma como a ti te guste. En este caso, está en modo oscuro, porque yo tengo mi teléfono móvil en modo oscuro, pero si tú lo tienes en clarito, te aparecerá en clarito. Pues hasta que ha llegado el vídeo Tigres, dale un súper like, mirarte otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.